Lamentablemente, después de transcurrida la primera jornada que se llevó adelante el viernes 9, pasado, nosotros apelábamos de que, bueno, primero el sentido común y de parte de las cámaras empresarias y del Gobierno Nacional modificaran esta actitud tosuda y provocativa y acercaran una propuesta superadora al 9% que habían ofrecido originariamente. No ha sucedido eso, a pesar de que desde nuestra organización el compañero Sergio Palazzo ha manifestado públicamente en distintas oportunidades de que nosotros nos encontramos abiertos y disponibles para cualquier tipo de conversación y diálogo que modificara esta situación. No ha sucedido eso y, bueno, lamentablemente tenemos que recurrir nuevamente a esta medida de fuerza que se lleva adelante hoy y mañana. ¿Hubo un intento por evitar el palo? Sí, en conversaciones informales que hubo con distintos representantes de las cámaras empresarias, a los banqueros, se les transmitió que si se insistía con este 9% se podría tomar como un pago a cuenta, como se ha hecho en anteriores oportunidades, en años anteriores, un pago a cuenta por los primeros meses del año, enero, febrero y marzo, y ya en el mes de marzo, con una perspectiva más clara y cierta de cómo va a discurrir la economía de nuestro país, sentarse nuevamente los paritarios a fijar el incremento salarial del año 2018. Esta alternativa no disgustaba a los banqueros, pero transmitida al Ministro de Trabajo, nuevamente se negaron a aceptar esta posibilidad, con lo cual nosotros hacemos absolutamente responsable de esta situación que estamos viviendo al Ministro de Trabajo y al Vicejefe de Gabinete, que son quienes se están oponiendo a que se modifique esta situación y podamos llegar a un buen entendimiento. ¿Cómo viene el acatamiento en este nuevo par? El acatamiento es total, no solamente en nuestra provincia, sino también información que estamos recibiendo de todo el país. La actividad bancaria está parada en todo el país. ¿Es con asistencia a lugares de trabajo? Es con asistencia a los lugares de trabajo y quite de colaboración, con lo cual los compañeros van a estar en su lugar de trabajo, pero no realizando ningún tipo de actividad. Bueno, en el paro anterior no hubo problema con el abastecimiento de los cajeros, en este va a pasar lo mismo. Nosotros entendemos que no debería haber inconvenientes, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos las instituciones bancarias tienen tercerizado este servicio, y además, y también tenemos en cuenta que en los últimos tiempos se han puesto en circulación billetes de mayor nominación, o sea, con billetes de 200, 500 y 1000 pesos, o sea, la cantidad numeraria que se cargan los cajeros de superior, con lo cual entendemos que no debería existir inconveniente. ¿Esperan que haya una respuesta rápida a esta demanda o que se va a estirar un poco? Nosotros apelamos, y como decía anteriormente, apelamos a que prime el sentido común y que nos sentemos en una mesa de discusión y de diálogo con propuestas serias a nuestras pretensiones. Nosotros nos basamos en las cifras, incluso oficiales, que publica el Banco Central, que da cuenta de una inflación estimada para el año 2018 del 19,4 o 19,8. Y si tenemos en cuenta que la rentabilidad del sistema financiero supera ampliamente este porcentaje, creo que no es descabellado nuestra pretensión.